En la bótica de café, de café de boción, nuestros clientes van a vivir toda una experiencia sensorial, ya que tenemos cafés de diferentes regiones de Colombia. Cada café, dependiendo de su zona geográfica, nos va a dar unas características especiales. Nuestros cafés los traemos de fincas, los compramos directamente a los caficultores, lo que estamos buscando son notas, sabores especiales. Nuestros baristas expertos van a guiar a nuestro cliente, les van a explicar cada uno de nuestros cafés, en qué se preparan, cómo funcionan nuestros métodos, qué caracteriza que tienen los cafés, de dónde vienen, por qué se preparan en ese método. Por ejemplo, uno de ellos es el Nazahuex, que es un café cultivado en el sur de Tolima, por una comunidad indígena. Este café tiene unas notas a vainilla, a manzanilla, a panela, un café muy complejo, muy bueno. Este café lo preparamos en nuestro nuevo método Aeropress, ya que este método resalta esas características de nuestro café. Las tres diferentes tipos de tortas que hacemos en el café de Boción, están especialmente diseñadas para las diferentes variedades de café que tenemos. Tenemos una torta de limón artesanal, aparte de lo artesanal tiene un toque contemporáneo, entonces le agregamos un poquito de arándanos y tiene una crema de limón muy rica. Es algo muy delicado para tomar con un café. Luego tenemos una torta de chocolate, que está realizada con un chocolate del 64% de Santander, especial para un café expreso media mañana o media tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!